Por las calles de un lugar Mata, galante, luce tu traje Por las calles de un lugar Mientras de arriba una no, soy nata de granizado Corre cien para la gente, la niña pierde un calzado Resbala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dice la copa Son los charcos de un Arruco, tupuca, arruco, tupuca Arruco, tupuca, que va, que va los charcos Son los charcos Un paraguas, un paraguas, un paraguas Mira que te vamos a traje y ajo Son los charcos de un Arruco, tupuca, arruco, tupuca Arruco, tupuca, que bueno están los charcos Llorando Viene Rosario Por las calles de un lugar Se busca la muchachada Y con la toda embarcada Hay pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve y pon De nuevo al charco Tadio Tolón, tolón, dicen las gotas Son los charcos de un Arruco, tupuca, 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 tupuca Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor Con los charcos, con los charcos mi amor Con los charcos